La exposición Dibujos de Huifredo Lam 1940 a 1955 dedicada al más universal de los pintores cubanos se exhibe en el Centro de Arte Contemporáneo de La Habana con motivo del aniversario 118 del natalicio del célebre artista plástico. La muestra integrada por 21 dibujos incluye carboncillos, acuarelas, temperas y tintas, entre otros. La muestra recorre el periodo más fecundo del pintor y permite valorar su depurada técnica, así como la diversidad de motivos presentes en su obra. Bueno, creo que aquí están muchas de las claves de la pintura de Lam, están muchas de las claves que identifican a Lam como un artista total. Creo que a través del dibujo se puede acceder a ese mundo, a ese imaginario que Lam nos legó, que es sumamente rico abarcador. Lam fue un hombre que unificó las memorias de los hombres de ambos lados del Atlántico. Nacido en 1912 en Zagua la Grande, en el centro de Cuba, Huifredo Lam fue el octavo hijo de Lam Yam, un migrante chino procedente de Cantón. Su obra muestra influencias de las vanguardias del siglo XX, entre ellas el surrealismo y el cubismo, pero también expresiones del Caribe. Las obras de la colección han sido exhibidas en España, Alemania, Bélgica, Italia, Suecia, Rumanía, Estados Unidos y México y ahora regresan a Cuba. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.